Música Adoquinado en el barrio Sentinela del Sol con avance al 41% Para contribuir al desarrollo urbanístico y salud de la población El municipio de Macaray ejecuta distintas obras Entre ellas, la regeneración urbana de la calle sin nombre a partir de la casa criminal En el barrio María Osciladora, con avance a la fecha del 44% Expuesto a ello, el replanteo y nivelación Excavación para la construcción de los muros Construcción de muro de onigón ciclópico Construcción de bordillos, entre otros trabajos